Bueno mi gente, de hora 8 a 12, una más para el gobierno La presión en el barrio corriendo, la gente en el barrio aturdiéndome Yo sé que el endo es que tenga el cielo bajo mis pies Salimos de noche sonando los coches, la moto encendida Pasé por la boca, me fui para el 12 hasta el otro día Antes no atendían el club, ahora también ofrecen alcohol Ella con perfume de noche, vestida de noche, es una bondida Y salimos de noche sonando los coches, la moto encendida Pasé por la boca, me fui para el 12 hasta el otro día Antes no atendían el club, ahora también ofrecen alcohol Ella con perfume de noche, vestida de noche, es una bandida Richard, ¿la agarraste o no la agarraste o la negro? ¡Ay que soy! Y como suenan esos caños mi gente Y arranca los tíos César Si quieres miente Y dime que me amas Y si mañana te arrepientes Te quedas de nosotros porque no existe más gente No sé lo que tú tienes Que me juegas con la mente Y cuando te tenga de frente Si quieres miente Y dime que me amas Y si mañana te arrepientes Te quedas de nosotros porque no existe más gente No sé lo que tú tienes Que me juegas con la mente Y cuando te tenga de frente Y de seguro sigue, de seguro no sigue, de olvido Mami, adivina quién volvió El que te hice, te perdió El angelito que tú le pediste a Dios Tú dices que te estás durando, te vale Tú estás buscando que por el pelo te jale Y yo estoy esperando, mami, a que tú te resbales Y si quieres miente Y dime que me amas Y si mañana te arrepientes Te quedas de nosotros porque no existe más gente No sé lo que tú tienes Que me juegas con la mente Y cuando te tenga de frente R.B. Lécord R.B. Lécord R.B. Lécord R.B. Lécord